¡Qué tristeza tan grande, tan grande yo siento en el alma! ¡Qué dolor, qué dolor tan profundo recorre mis venas! Yo sabía que tu amor a la larga sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar y llorar mucho tiempo ¡Qué amor que provoca desveloz y mata de celos! ¡No puede acabar! Porque amor que se da sin medida, que hasta con la vida se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides Solo sé que a través de los años seré tu recuerdo Yo te puedo apostar lo que quieras, que no te despides Yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno ¡Qué amor que provoca desveloz y mata de celos! ¡Qué amor que provoca desveloz y mata de celos! Gracias.